¡Suscríbete al canal! Yo soy el primero, por eso es el que dice que también es rey, debe morir. Pues yo, Herodes, soy una palabra de Dios para ti. Sí, no tengas miedo, dentro de cada uno de vosotros hay un Herodes que quiere matar a Jesús, el demonio que está empeñado en que no vivamos, en que no reconozcamos a Dios como el que nos da la vida. Nos hace continuamente creer que la vida nos la podemos dar nosotros, que nosotros somos Dios, y que lo que pasa es que Dios es celoso y envidioso, y no quiere que seamos como él. Nos encarguen continuamente diciéndonos que la felicidad está en ser los primeros, y yo, Herodes, fui tan orgulloso que me lo creí, y como dos reyes no pueden vivir en el mismo reino, decidir que muriera Jesús. Cuando me mires a mí, recuerda que la vida no te la puedes dar tú, tú no eres Dios. La vida no te la puedes dar, es que te ama profundamente como él, y él, que sólo está pasada a ti, es únicamente Dios. ¿Qué es eso? Ustedes, no solo ustedes pueden dar el poder de ti, ¿ven? Oye, ¿colócanas de ella? Sí, sí. ¿Listo? Allá, Julián, que se vea ahí. ¿Para que estoy alta? Tienes que levantar la cabeza cada vez. Son una señal de Dios en el cielo para ti, y te obligo a mirar hacia arriba, hacia el cielo. Soy una luz que te invita a levantar todas tus cosas, y salir de tu vida a pepillar, y empezar a caminar hacia la vida con mayúsculas, hacia el encuentro de alguien que te va a llenar de felicidad. No es verdad que la única felicidad que existe es la que tú puedes predicar. ¡Oh, pobre amor, calma! Y a lo que ya te vas a sufrir. ¡Ánimo! Yo estoy aquí arriba, en el cielo, para indicarte el camino, y conducirte a que pueda hacerte inmensamente feliz. A Jesús, no te desanimes, aunque a veces, si está nublado, no me veas. Yo siento esto. ¿Qué? ¿De verdad es un policía en el cielo? Pero bueno, si usted nunca había considerado desacordado. ¡Ey, guapo! ¡Vos no corredís, por lo que me cae! Y nosotros no somos cualquiera. Somos doctores de la ley. Somos, junto con los ancianos, miembros del grande delicto. Y pertenecemos a la carne y familia de Israel. Estamos en el templo, cerca de Dios, toda la vida. Pero somos ellos de los que hablan del buey y la mura. Conocíamos la escritura, la profecía. Estamos continuamente en la casa de Dios, y no nos enteramos de nada. Cuando nació el de sí, no. Nació el de sí, que todos esperábamos. Y nos reconocieron los otros, y nosotros no. Cuando nos veáis, pedid no ser como nosotros. Puesto que teniendo tan cerca de tú, saca el alcance de la mano, que os escape y vuestra vida no cambie en nada. ¡Ana! ¡Y aquí se lo vean los reyes! ¡Ale! ¡Ven a corropar! Lo verán los reyes. Se mostrarán en pie. Los prísimos se inclinarán en honor a Yahvé, que es fiel, alzándote a él que le ha escogido. Los reyes de Cáceres y de la Sílvia le ofrecerán presente. Los reyes de Zabá y de Araña pagarán tributos. Todos los reyes le adorarán. Les servirán todas las naciones. Pues él, librará al pobre y sutil, al desvalido que no tiene un protector. Se comparecerá del rey y del pobre, y a lo necesitado salvará el rey. Nosotros somos extranjeros, gentiles, gente y por nuestro conocimiento no pertenecemos al pueblo de Israel, al pueblo elegido, heredero de la mujer. Pero según anunciaban los oráculos mesiánicos sobre el homenaje, sobre el homenaje de las naciones, a Dios de Israel, estamos aquí para decir tributo a ese mismo, que es Dios mismo. Nosotros hemos sido invitados a contestar y a vivir a este gran buquete. Una estrella, se ha hecho salir de la pregunta, de nuestro guarín, de la pregunta, de la palabra de la vida. Y hemos traído con nosotros lo mejor que teníamos, oro, y ciencias, y mil, porque sabíamos que no era Y hemos traído con alguien excepcional, alguien que supera nuestra razón, nuestra ciencia, sino que se ha ido a vivir, como nosotros. El Señor te llama a coger lo que tienes y a caminar para encontrarte con Jesús. Quizás, donde no te imaginas, como nos sucedió a nosotros. No busques una explicación natural a la estrella que tenéis. Eso es el amor de Dios, por ti, es la causa que te haya puesto el camino. Déjame tener que ir alza la luz, que me ha ido, y me ha ido, Y me ha ido. Y me ha ido. ¿Ha quedado bonito? A mí me encanta. ¡Gracias! 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 ¿Habéis visto cómo cada figurita tiene una Palabra de Dios para nosotros? Todas nos permitan a la fe, a creer, y en cada una de ellas estamos representados cada uno de nosotros, no solo los pequeños, yo diría más bien logrados. Ahora, apagar las luces, a ver cómo es. ¿Cómo sería aquella noche? Cerrar los ojos y... ¡Jitos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! No se mares, pues los deducimos una gran alegría. Hoy, en la ciudad de David, os va a nacir un salvador. Y esto os debería enseñar. Hallaré un niño en vuestros bañales y aguantar un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la vida y en la paz a los hombres que aman al Señor. Vamos a ver y veamos lo que ha sucedido. Mirad, esta estrella en el cielo. Algo grande debe estar sucediendo. Mirad, esta estrella en el cielo. Algo grande debe estar sucediendo. Siguiente, a ver hasta abajo de la información. Tiene que ser algo muy importante. Llegaremos a Jerusalén y ahí bromparemos al rey de los. ¿Dónde está el rey de los caminos? El mismo ha quedado en el cielo. La averiguaré y os lo diré. Las entidades y estivas del pueblo. Decidme, ¿dónde han nacido este niño? En Belén de Judea, porque así lo han anunciado los profetas. Y la bebé de mi hermano sobre este niño. Cuando lo encontré, comunicarla. Valerio también la adoraba. Mirad, la estrella está en el cielo en la vida. ¡Vamos! ¡Ay, mi hijo, mi hijo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador, cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador, cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador, cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador, cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador, cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al creador. Cuando palpitas en mi latido, agradecido, yo canso a tu corazón. ¡Tenemos gracias al Señor! ¡Gracias!